Miren este paisaje espectacular, riscos, montañas, peñas, ríos, delicioso. ¿Has ido ya? ¿Qué tal la experiencia? Ay, sí, mamá. Yo nunca había sentido tanta alegría, miren eso. Los termales más cerca a Bogotá y gratis. Bueno, parceros, si ustedes quieren saber qué hacer y qué no hacer para venir aquí a estas termales, tienen que verse este video que les voy a mostrar a continuación. A tan solo una hora de Bogotá, por la autopista que conduce desde la calle 80 hasta Medellín, encontramos el municipio del Rosal y muy cerca de él, los termales Aguascalientes. Donde brotan aguas a altas temperaturas de manera natural. Ubicado en límites de los municipios del Rosal y San Francisco, a este nacedero se le atribuyen bondades curativas. Se trata de un atractivo turístico para propios y turistas. Todo esto con los bosques de niebla que en esta visita se pueden disfrutar. Viajeros, acompáñenme en el siguiente video a visitar los termales Aguascalientes. Únicos en Cundinamarca con acceso gratuito para nacionales y extranjeros. Recorriendo te lo recomienda. Listo mi gente, como acá les vamos a decir cómo es la forma de llegar a Aguascalientes. Nosotros acabamos de pasar por el Rosal. Atravesando el pueblo encontramos este letrero. Dice entrada a Aguascalientes. En el GPS nos dice que es mucho más hacia allá. Pero nos tocó devolvernos porque alguien nos comentó que no señor, que tenía que ser por esta. Lo que pasa es que la flecha está inconclusa. Y al parecer son 10 kilómetros. A mano izquierda ya vamos a dar la vuelta. Y ya les muestro cómo es la llegada allá a Aguascalientes. Listo parcero, acabamos de llegar a la Escuela Buenavista. De la entrada principal aquí es más o menos la mitad del camino. De aquí a allá tenemos que buscar la otra escuela que se llama La Hondura. Y de ahí para allá a las Aguascalientes es un pasito así que continuamos. Listo parcero, me encuentro con la buseta cotrarural y nuestro amigo Osvaldo Castellano. Osvaldo Castellano nos va a explicar cómo hacer para las personas que quieran venir hasta las Aguascalientes, no tengan vehículo y quieran hacerlo en servicio público. Gracias, buenas tardes. Las busetas salen del centro del Rosal al frente de la estación de policía. Hay tres horarios. Uno a las 7 y cuarto de la mañana. Otro a la una y cuarto. Y la última a las 4 y 10. Están saliendo del Rosal. El pasaje vale 4.800 por persona. Sale del centro del Rosal y viene hasta la Escuela de La Hondura. Ahí es el paradero. Ahí nos regresamos nuevamente para el Rosal. Bueno, la gente que quiera venir en la última ruta puede hacerlo. Pernoctar, hacer su día de camping y al otro día, bien madrugadito, fue dedicado a la buseta a las 8 de la mañana. Y los deja otra vez en el Rosal. Entonces, ya vamos a ir a la Escuela de La Hondura y les vamos a comentar cómo es el trayecto que de ahí a las aguas es. A las aguas es como de 20 minutos más o menos. 20 minuticos, bien caminaditos. Sí, señor. No se los de en el camping traer cobijas porque yo no traje. Me va a tocar hablar con un vecino a ver si me las prestan. O si no, devolvernos para Bogotá. Don Esbaldo, muchas gracias. Que tenga muy buen día. Siga bien, güeya. Gracias. Hasta luego. Aquí con Don Esbaldo, nos vinimos y estamos en la Escuela de La Hondura. No seguimos derecho por la placa de huellas, sino volteamos a mano izquierda. Y allí continuamos. A mano izquierda de la escuela. Y después de subir y bajar esta pendiente, nos encontramos con esta casa. Un sitio propicio para parquear nuestro carro, en el cual nos cobraron 5 mil pesos. Ah, y tengan cuidado, hay un perro demasiado bravo. Bueno, yo acabé de bajar por la casa del perro. Me perdí. Cogí a mano derecha. Y aquí encuentro una piedrita, ya devolviéndome, que dice que los termales no eran hacia allá, sino que era hacia allá. Entonces, donde me encontré a los perdidos, nos vamos a volver de donde venían. ¿Cómo es la caminada, abuela? Sí. ¿Qué? ¿Acamparon? Qué envidia. Llevan desde el sábado, imagínense. Nosotros nos tocó una hora de devolvernos. Sí. Sí. Ya me vaya bien. Si es que ya se orillan para allá, mira. Siga subiendo, va a quitar. Suba, suba, suba. Entonces, esto es parte del paseo. Cállate, cállate. Esto es parte del reality. Cállate, cállate. Esto es parte del reality. Sí, sí, sí. Bienvenidos a Ray Corriendo. Están acostumbrados a estar cerca de los humanos, pero... Vaya, vaya, vaya. Ahora, que estás asustado, más que nosotros... No, 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 no. Ellos también se arrumaron, mira. Claro, que no tienen más miedo de nosotros que ahí. Mire, el guía, no hemos llegado. voy a matar este chilo chica vamos a estrangularlo nos fuimos a la loma de por allá arriba el si nos dijo dos curvas dos curvas ahora si deje seguir por esta gente ese es el camino parceros de la roca gigante dos curvas hacia abajo donde están las huellas de las vacas se encuentran unas casitas a escasos 200 metros grafitis ya significa que hay civilización que por aquí ha pasado los humanos allá una casita también con grafitis y aquí mire ahí está la nube claro mire y donde está la basura presencia de humanos estamos cerca a las termales de la roca a las pozas dicen que es una horita de camino pues que era bien pendiente la demora es poder bajar esa roca sin caer no sé si ustedes frecuentan youtube pero les voy a comentar una cosa cuando ustedes vean un letrero de esto y bueno no dice nada está grafiteado leve a leve se ve que dice no botar basura pero estos logos son de viajeros que llegan tan soy viajero lo pega y dice ya pase por aquí mire un grupo de viajeros que llama batucada nosotros tenemos con Lucía un club de biciclos un club de biciclos un club de biciclos que nosotros botamos en BMX en pista bueno yo también voy a poner uno mío aquí estuvo rey corriendo suena chéverísimo para estar en youtube con el trabajo claro no cualquiera que venga por acá dice hermano ya me perdí Germán y Lucía ya habían pasado por aquí y pues al ver esta cascada y esta quebrada y el camino pues que se interrumpe pues uno lo que más piensa es que ya se acabó el camino que nos perdimos y en ese momento fue cuando ellos se volvieron a buscar otra ruta nos encontramos se encontraron con nosotros y buscamos otro sitio nos perdimos perdimos alrededor de 40 minutos y después nos fuimos hacia otra loma lo mismo perdidos y ahí perdimos alrededor de 2-3 horas y ahorita ya siendo las 4 y media de la tarde encontramos unos caminantes que nos dijeron no señor por donde iban iban bien así que perdimos el día pero vamos a disfrutar alrededor de una horita lo que se pueda ay señor mío bendito yo no las creo todavía yo estoy yo no las creo yo no las creo yo no las creo que nos vayamos a encontrar a estos guías turísticos nos jodieron ay haga le pasen por ahí mire este paisaje espectacular Riscos, montañas, peñas, ríos, delicioso. ¿Así y allá? ¿Qué tal la experiencia? Ay, sí, mamá. Por acá. Mire, acá este letrero me lo está diciendo. Viaja. Viaja, hijo de puta. No, imposible. No, es que el camino lo dice. ¿Cómo no? Se va a meter uno por acá. ¿Pero es que porque el río está allá? Mire. La gente haciendo grafitis. Eso sí es horrible. Eso sí no lo aplaudo yo. La gente con sus grafitis rayando. No. Marcando. No. ¿Qué? El camino lo dice, mire. Es por acá. Otra vez con las dudas. No, es por acá. Sí, es por acá. Sí, claro. Yo no me acuerdo cómo va el día. No, es que es por acá. Ah, qué hermosura de camino. ¿Cómo se acercó? Vamos a ir. Claro, estamos cerquita. Miren, muñequito. Se está acercando al sitio. Así que vamos por buen camino. Alzada. Va, 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 va. Mire. Mira, aquí ya encontramos un camino como herradura. Un camino antiguo. En piedra, bonito. Eso significa que ya estamos cerca. Está acercando a otro mundo. Está clarito. Claro, está clarita. No, yo no las, yo no, todavía no creo lo que me está pasando. Está ardido, ¿no? Ajá. Bueno, ya caminando por los caminitos reales y andando por aquí. Camino de piedra. Caminito, caminito. No es por allá, es por acá. Lo que pasa es que como no hay avisos, no hay pendones, no hay absolutamente nada que nos diga por dónde coger. Pues, es inevitable perderse. Es más, acabé de hablar con un muchacho que ya tuvo la oportunidad, que acababa de salir de acá. Me dijo, no, tranquilo. A mí la otra vez me pasó lo mismo. Fui, subí por una peña, me perdí hasta que me aprendí el camino. Y me ha dicho que aquí ha venido dos, tres, cuatro veces. ¿Por qué? Los termales más cerca a Bogotá y gratis. Mira, ya creo que está más bonita, mía. ¡Ah, qué bello! ¿Ya? ¿Ya vieron algo? ¿Pero cuál de los dos? Este, este. ¿Será que son varias lagunitas o qué pasó aquí? No, pero ya se ve, bro. ¡Ay, Dios mío! Otra vez otro camino con dos. Otra vez otro camino con un desvío. Uno hacia la parte de abajo y otro a la izquierda. Pero bueno, la tarde nos regala este espectáculo. ¡Ay, qué belleza! Bueno, aquí ya estamos llegando. Más presencia de humanos, más basura dejaron por ahí tirada. Ahí es donde uno dice que esta vaina debería ser un parque. ¿Para qué? Para que lo administren, mantengan limpio, mantengan organizados los senderos, los mantengan demarcados y no se pierda uno y pase lo que está pasando hoy con la gente perdida y con los turistas que no cuidan su entorno, que no cuidan la naturaleza. El camino se está haciendo angosto. Por aquí, camping, zona de camping, basura que deja a la gente. Oiga, qué cosa tan horrible. Oiga, ahí hasta cambuches. Viene la gente, hace sus cambuches y acabamos de llegar a estos hermanos. ¡Buenas tardes! Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué más, muchachos? ¿Cómo va todo? ¿Qué? ¿Bien? ¿Ya habían venido o se perdieron? No. ¿Ya habían venido? No. Nosotros nos pegamos una pérdida. ¡Uy! Claro, llevamos cuatro horas perdidos. ¿Y dónde vienen? Solo nos fuimos por una loma de Bogotá. Hasta nos fuimos para una loma. Uy, no. ¿Y cómo vieron al final acá? No, nos devolvimos al sendero donde suben como el ganado y ahí un muchacho nos dijo no, no era por allá era aquí para abajo. Ah, está horrible. Pero bueno, ya por fin llegamos. ¿Cómo está el agua? ¿Suena? Bueno, eso está más caliente la agua. Ah, sí, claro. Oiga, está, bueno, no está tan caliente. ¿Sí? Ya, mamá. La agua está muy caliente. Vea, eso es lo caliente. Ah, claro. Ah, claro. Ah, sí se aguanta. Venga, vamos a meternos por aquí. Gracias. Bueno. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas. Bueno. Aquí llegamos. Ja, 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 ja. Casi no llegamos a estos termales pero aquí estamos. cuatro horas perdidos pero acabamos de llegar y esta es. Nos encontramos con la gente acá en el camino. Nos dicen que esta es un charco de agua más tibiacito, que esta está muy caliente. Está un poquito pues revoltosa por lo que pues todo el mundo está metiendo y los sedimentos se levantan. ¿Qué más gente? ¿Cómo está? ¿Qué cuentan? ¿Cómo da la causa? ¿Está bien, bien? Bien. Bien. Ay, no. Ay, no. Esto sí es mucha delicia. Uy, no. No, la incertidumbre y llegar hasta ahora, no. Esas son muy buenas. Claro, están deliciosas. ¿Por qué sin azotón y sin módicas están muy frías? ¿Llegaron? No, tosí. ¿Dónde? ¿Dónde está el más allá? No, está bien deliciosa. Yo nunca había sentido tanta alegría, mire eso. Es el 31, el 24 de diciembre. Yo nunca había sentido tanta alegría llegar tan tarde a un sitio. No. Da. Uy, esto está delicioso. Bueno, aquí una manguerita con la que alimentan esta piscina. Bueno, posa, no son piscinas. ¿En dónde está caliente? ¿Allá? Aquí está, sí, pero está más tibia. Y dicen que allá está más caliente, esta está bien caliente. Sí, la manguería viene con una nuera. Muy bien. Yo estoy diciendo en serio la termalencia. Bueno, parceros, si ustedes quieren saber qué hacer y qué no hacer para venir aquí a estas termales, tiene que verse este video que les voy a mostrar a continuación. Bueno, y aquí termina esta caminata en la que casi fracasamos visitando uno si no es el único sitio termal de Cundinamarca al cual se puede acceder de manera gratuita. Como recomendación traten de llevar comida, bebidas, carpa para acampar y disfrutar del sonido de la noche. Disfruten del lugar y recuerden que la basura hace parte de nuestro equipaje. Agradezco que me dejen su like. Me ayuden a compartir si les gustó este video. Recuerden que será de mucha ayuda para otras personas que quieran tener la oportunidad de visitar un lugar así. Viajeros, los espero la otra semana visitando otro sitio turístico que sea atractivo para ustedes. Recomiendo te lo recomienda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!